Y una de las razones por las cuales vinimos aquí a Quebec City fue para este acuarium y venimos hoy a este edificio que está aquí, son de las medusas, vamos a verla, brillan en la oscuridad, son impresionantes y súper lindas también. Gracias por ver el video. En este rincón uno puede experimentar a qué huelen algunos animales, entonces vamos a ver a qué huele el tiburón, una ave y creo que una foca también. ¿A qué huele el tiburón? No, no huele tan raro. Vamos a ver a qué huele esta seabird. Uy, esto huele a puro podrío. Vamos a ver a qué huele la medusa. ¿A qué huele la medusa? Pensé que olía mejor. Vamos a ver a qué huele Mars, no sé qué es. Esto huele como a normal, como a una hierba. Vamos a ver a qué huele la nariz del oso polar. Allá vemos a la chica explicando lo que hacen ahí en el túnel. Hay un buzo, no sé si lo alcanzaron a ver. Hay un buzo como limpiando el vidrio o algo. Mira, algo así. Hay un buzo, no sé si lo alcanzaron a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya nos despedimos del acuario, el oso polar, los tres osos polares pagaron la avenida. La verdad que es súper chévere esto. Y bueno, creo que nos despedimos de Quebec City porque hace mucho frío. Allá vamos por Montreal. Espero les guste este video. Si quieren ver el primer video de cuando Acana Hadrim vino a Montreal, véanlo aquí. Se vale soñar y un abrazo.